Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Aquí estamos, un nuevo carrito que me hace mucha gracia Se llama Canacho Norriacho No entiendo muy bien El titulo, pero bueno En fin, es un challenge con el camacho El coche este que metieron Mira, mira, aquí lo tenéis Que no nos han dado la opción de ponernoslo En plan personalizado Pero sabéis que me da igual, me lo voy a pasar igualmente Ah no, pero este no es, ¿no? Este no es el camacho, me han timado Me acaban de timar, pero hemos No, no, pero hay que jugar con el camacho, ya os lo digo yo Es un, adiós, 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 adiós A ver amigo, por favor, ahí está Pues eso, adiós, tío Pues eso, es un parkour con el camacho, creo, eh O un reto o algo, no sé, no sé, no sé Pero bueno, ya digo yo que este no es el camacho Ya os lo confirmo Vale, ahora mismo, por lo primero estamos debajo del mapa No sé cómo cojones hemos aparecido aquí No sé, tío Nos habremos metido la cabeza Por una tubería Del váter y habremos aparecido abajo del mapa Eh, tengo que reaparecer, ¿verdad? Sí Era por ahí arriba, hermanos Era por ahí arriba Yo qué sé, tío A ver, me puedes una señal o algo Indicándomelo, pero tío ¿Por qué me hacen esto? Buah, es que ni se ve a veces, tío Se buguea, eh Como estamos por abajo del mapa Vale, ya salimos, ya salimos, creo, eh ¿Ya salimos? Ya salimos, loco Ya salimos, wey Vale, tengo el punto Espérate que nunca viene mal un bañito Para refrescarte la cara, ¿sabes? Y despertarte el... Ah, tío, que no he pillado Ah, que no me cuenta el punto ese, tío Aunque lo pillen Muy bien, oye Fíjate tú, qué guay, eh Fíjate tú qué maravilloso detalle De la persona que ha creado esta maravillosa carrera, tío Me parece estupendo, fantástico Vamos Vale, ojo porque... Adiós, adiós Si viene la escalera, eh Si viene... Mira, mira qué guay, mira qué guay Ay, qué guapo, tío Mira qué guay Queda con el agua, eh Queda como... Yo qué sé No sé, no sé No sé ninguna comparación, pero... Queda guay como los retos Estos de humor amarillo, eh Con las escaleras acuáticas Y eso, mola, tío, mola Vale, se supone que por aquí delante Tiene que estar ya el reto del camacho Del camachito Ojo Eh... Vale, realmente no tengo por qué ir por aquí arriba No, bueno, yo voy a ir por aquí arriba Que si está, es por algo Si está, es por algo, hermanos Vamos Utilizamos esto rápido Uy, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Vale, me puedo subir, me puedo subir, me puedo subir ¡Qué bueno, papi! Vale, vale, me he salvado la vida al menos No me puedo subir, pero me he salvado la vida Vale, creo que la puedo liar en plan Subirme y del tirón venir para acá y pasármelo Ahí está No sé ni cómo lo he hecho, Julio Eh... Espérate porque... Ah, vale, ya lo entiendo, ya lo he entendido Ya has visto tú, ya lo he entendido No lo estaba entendiendo Pero ya lo he entendido Me dirán, y que has entendido Pues que coger por aquí Y subirse por ahí para pasárselo Sabes tú, ¿no? Sabes tú, ¿no? Ahí está, derrapamos ahora aquí Un poquito para atrás Un poquito para adelante Un pasito para adelante, María Un, dos, tres Un pasito para atrás Vale, vale, me está gustando Me está gustando, hermanos Ojo Ahí está Madre de Dios, se vino Los saltos épicos de la vida Ahí está, buenísimo Vale, chicos Bien, 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 bien Frenamos Frena, frena, frena Vale Ay, Dios Ay, dime que pillo el punto Vale, no lo pillo Pero ¿sabéis qué? Que me importa un pimiento Porque tengo un punto Al lado de ese Vale Oye, pues me han timado Lo del camacho Fíjate tú por dónde Tío, yo aquí no veo Ningún camacho, tío De verdad Uf, lo siento, amigo Uy, la pelota Uy, la pelota Uy, la pelota Uy, la pelota Uy, uy Joder, se me va a matar A un salmón Vale, chicos A ver Uf Como me gusta este coche Como trepa, ¿eh? Es como Da placer ver como trepa Tío, trepa tan bien, tío Que da como Gusti Renin Vamos Se va a venir por aquí ya el camacho, ¿eh? En cualquier momento Tenemos ya un punto de control rojo Y seguro que ya cambiamos al camacho Es que tengo ganas de jugar con el camacho Tío, hace tiempo que no lo utilizo Que eso es lo que me da coraje Tío, cada vez que sale un nuevo coche Que Jugamos con él Un día Y no vuelve Hasta siete años más tarde Y es como Tío ¿Por qué hacen eso? Vamos Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, papi Vale, esto lo puedo trepar Madre mía, que si puedo, loco Qué bueno Vale Subimos esto Por favor No quiero liarla Ahí está Pues no sé para dónde tengo que ir Amigos Ah, que tengo que dar la vuelta Vale, vale, vale Que me ha pillado, tío Ya está Un despiste lo tiene cualquiera Ojo Ahí lo llevas, compañero Vamos, que nos vamos Buenísimo Vale Ahí está ya el camacho, ¿eh? Ahí está ya el camacho Sí, 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 sí Se confirma Se confirma Ya te digo yo que soy un camachito Madre mía, que soy un camachito Mira, 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 mira Camachito ¡Qué guay! Puedo coger el personalizado Como me gusta, ¿eh? Como me gusta, chicos Me encanta, tío Es que está guapísimo el camacho personalizado Es gigante Mira, mira, qué guay, tío Es que es siempre gigante, chico Y además lo tengo así personalizado Sin puerta, sin techo ¡Buah! Parece un coche del futuro, hermanos ¡Vamos, que nos vamos! Vale Adiós Vale, quizá me haya jugado un poco Uy, 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 uy Vale, es para la derecha ¿En serio? Sí Hay que subir por aquí, al parecer Uy, uy, uy Vale 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 Me está, me está Me está sentando bien la carrera, ¿sabes? Me está sentando fresca, la verdad Uy, 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 uy Uy, uy, uy Vale Y me lo estoy pasando de más flama O sea, creo que no he aparecido casi ninguna vez Vale, creo que voy a coger por encima de este maravilloso árbol de la naturaleza Efectivamente Y ahora tengo que lanzarme Adiós Por encima del Cono este Que voy a explotar esto seguro Lo sabía Pero no me voy a caer porque soy un maquinote del mundillo De GTA V Kaka Online Vale, tranquilidad, tranquilidad Es que no sabía exactamente muy bien lo que había que hacer ahí Vale, cuidado con el árbol Que la naturaleza dicen que es muy sabia Y puede ser que Si el árbol se da cuenta que tiene un coche arriba Lo tire Ya que es sabia, ¿sabes? No sé, a un árbol no creo que le guste tener un coche en lo alto ¡Ojo! Adiós Vale, vale, seguimos Seguimos acelerando Sigue acelerando Ese es mi niño Ese es mi niño ¿Viste tú? Adiós, chico Que vamos a llegar A la zona más contaminada de los santos Corre, 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 corre Ese es mi niño Vale, chicos, bien, bien Lo estamos haciendo bien 21.34 Oye, muy guay el parkour Bastante original, ¿eh? Sí, sí Está fresco Es que esa palabra está fresco Vamos Ese es mi niño Madre mía como trepa, ¿eh? Mira, mira Miradlo desde esta perspectiva Mira que guay queda Es que no No podía mirarlo muy bien porque Sabía que me iba a caer Vale Vale Uf, que bueno, tío Que bien me lo estoy pasando, ¿eh? Me lo estoy pasando flama, tío O sea, a la perfección Es que no puedo pasármelo mejor Por aquí ahí está Subimos por esta maravillosa zona Esta portería patriótica Vale, quizás me la ha jugado aquí un poco No sabía yo que se podía subir hasta ahí arriba Es que no sabía que había un Un letrero, un cartel ahí Que me iba a permitir el no pegarme, ¿sabes? Pero bueno Bueno, 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 chicos Vale, espérate porque Ale hop Ale hop Ale hop Ale hop Vale Vale, 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 vale Vale, vale Sube por mi madre Y mirarme, de verdad Ay, ese es mi niño, tío Ese es mi niño Ese es mi niño, joder Ay, la estoy liando La estoy liando, la verdad La estoy liando un poco parda Tío, me cago en mi vida, ¿eh? A ver Vamos Eso es Venga, va, va, va Ahora sí, ¿eh, chicos? Ahora sí Venga, me metemos ahí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Ahora sí Ahora sí Vale Y ahora aquí con cuidadito Hay que darle rapidillo, ¿eh? Eso es Vale Uy Subimos, subimos de una Oh, qué control Qué control tengo con este coche Y eso que solamente Lo jugamos en una carrera Pero yo que sé Me da como mucha seguridad, tío Es bastante grande Los coches grandes obviamente Son más difíciles de manejar Pero este me da muchísima seguridad En cambio, por ejemplo El otro, el que hemos utilizado al principio Que era como el coche tele dirigido Que lo llamo yo Es más pequeño que este Pero noto menos seguridad que con este ¿Sabes? Súper extraño La sensación Vale, ojo Ahí está Uy, qué guay esta zona ¿Habéis visto? No me suelen gustar estos saltos así Pero al estar tan cerquita Queda más sabroso Queda más guay Ojo, mira ¿Queréis ver algo épico? Lo vais a ver, hermanos Uy Ahí está Es que me gusta hacer el pino Con los coches, ¿sabes? Bueno, pues 25 puntos de 34 Espérate Ah, vale Por aquí, digo Madre mía, que no hay nada aquí atrás, ¿sabes? Tío, digo que coche más grande Pero no, es que es un tren, ¿sabes? ¿Qué cojones, tío? No me esperaba que pasara un tren por ahí delante Vale, chicos 27 puntos de 34 Esto está hecho, ¿eh? Esto me da a mí Que está más hecho, chaval Adiós Esto se rompe No, verdad ¿Cómo se va a romper, Dani? Hijo, si tiene ahí Cuerdas de acero Que eres más tonto que Que las hace Toda una, primo Vamos Vamos Vale, no sé ¿Qué cojones es esto? Uy, 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 uy Con cuidadito, por favor Por favore, por favore Vale Vale Buenísimo, chicos Pues ya estaría, ¿eh? Pues ya estaría Sí, 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 sí Oye, muy, muy guapa la carrera Es que este coche, tío Me apasiona, tío Está súper guay De verdad que estoy enamorado de este coche Ahora lo digo de verdad, tío 31 puntos de 34 Carrita completada Voy a ganar De paliza, además O sea, ¿cuánto tengo al primero, tío? A 3 minutos tengo al segundo, tío ¿Qué cojones, tío? A 3 minutos, eh O sea, flipa, macho Flipa No sé cómo cojones Pero es que lo mejor es que al segundo lo tengo Ah, no, no, no Al segundo lo tengo a un minuto y medio Vale, vale, vale Buah, tío, flipando O sea, súper bien, tío Súper bien La verdad es que me la ha sacado Ojo, canastito, canastito, canastito Canastito, canastito Vuela, vuela, vuela Ahí está Pues nada, chicos Hemos ganado finalmente Lo dicho Me ha encantado el parkour De verdad, tío Me ha parecido Un gran parkour Además se ha notado así Que era como diferente Que no ha sido en plan Ha sido utilizando algunos objetos De la propia ciudad Como por ejemplo La zona esta de De la fábrica De la tubería Esa que ha echado a humo Ha echado a humo Ha echado a humo Ha echado a humo La verdad Pues nada, chicos Por aquí lo vamos a dejar Dejar muchos likes Si os ha gustado Y seguirme por todas las redes sociales Que las tenéis por abajo En la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós Mua